Más rápido que otros, necesitó solo tres años en vez de tres años y medio. Ahora forma a otros. El Mercuryuk está en su tercer año de aprendizaje y por ahora solo puede mirar. Solo hay un intento y debe funcionar. Aquí tenemos piezas muy variadas. Como producimos piezas a mano, cada vez creamos una casi nueva, que además programamos nosotros mismos. Sandro forma parte de ese grupo con cada vez más demanda en Alemania, que son los especialistas. En KST se fabrican piezas especiales y para plantas eléctricas. La empresa tiene 70 empleados y siempre 10 aprendices. Desde hace años todos son contratados y por eso KST tiene empleados de todas las edades. No tienen el problema de la sociedad que envejece. Hace 10, 12 años no había problemas para encontrar suficientes aspirantes buenos, pero hoy es cada vez más difícil contar con una suficiente cantidad de aspirantes. Notamos que la preparación de quienes quieren ser aprendices, su nivel escolar es cada vez peor, comparado con el de hace 10 o 12 años. Por eso Heiko Dietmer piensa en contar en el futuro con más aprendices de los que luego llegue a emplear. Por seguridad, la economía alemana necesita actualmente unos 120.000 especialistas. Un enorme vacío que el gobierno federal y la economía quieren cerrar cuanto antes. Hacemos todo lo posible. Sería negativo para una empresa alemana que ese vacío se mantuviera como se pronostica ahora. Se calcula que hasta 2020 faltarían 1.4 millones de especialistas en altas tecnologías. Mujeres, trabajadores mayores, especialistas extranjeros. Es ahí donde ve potencial la economía. Sandro ha descubierto otro. He convencido a mi hermano menor. El año que viene termina la escuela y no sabía qué hacer. Miramos videos en YouTube y le mostré lo que es fresar y lo que yo hago. Le pareció tan estupendo que ahora también quiere ser mecánico. Una búsqueda muy personal. Un éxito semejante esperan las empresas alemanas con una gran campaña para captar especialistas. Un esxito semejante esperan las empresas alemanas con una gran campaña.